Hoy es el cumpleaños de Junior y después de trabajar le voy a comprar un regalito Aquí está su pago señor, muchas gracias señor Voy a agarrar 40 para la comida y 20 para el regalo de Junior Aquí le voy a comprar el regalo a Junior Junior feliz cumpleaños te compré este regalo ¿Y esto qué es? ropa usada A mí no me gusta la ropa usada Por eso en la escuela me hacen burla porque dicen que uso ropa usada Siempre valora el esfuerzo de tu padre